Hola, buenos días. Hoy vamos a cocinar casoleta. Los ingredientes que vamos a utilizar son pachoqueta, carrozón, pollo, conejo, pimentón dulce, colorante, sal, aceite y tomate. Es una receta muy fácil y sencilla de hacer. Lo primero que vamos a hacer es añadirle el aceite a la cubeta. Cuando tengamos ya el aceite en la cubeta lo que haremos será programar la olla en modo de sofreír mismamente para sofreír un poco el pollo y los ingredientes. Yo lo que hago es subirle un poquito la temperatura para que me sofría un poquito más rápido, pero eso ya depende de cómo vosotras queráis hacerlo. Le añadimos el pollo a la cubeta y empezamos a dorarlo un poquito. Cuando lo tengamos doradito lo que haremos será añadirle el tomate. Esta receta es igual como la paella, lo que pasa es que lo que hacemos es como caldoso. Le añadimos el tomate y le damos unas vueltecitas para que todo se mezcle. Cuando lo tengamos todo mezcladito lo que vamos a hacer es añadirle la bachoqueta. Le añadiremos la bachoqueta y entonces lo moveremos todo bien. Dejaremos también que se sofría un poquito y cuando ya lo tengamos un poquito de sofrito entonces sí que le añadiremos el pimentón. Lo que tenemos que hacer es tener preparado un vasito de agua pequeño y cuando le añadimos el pimentón, seguidamente le añadimos el vaso de agua para que no se queme el pimentón aunque enseguida vamos a ponerle el agua a la cubeta, pero por si acaso. Cubriremos la cubeta de agua hasta donde pone máximo. No sobrepaséis el máximo porque si no en el momento empiece a hervir se puede salir el agua. Programaremos, yo lo que voy a hacer es ponerle menú turbo para que empiece a hervir. Nos vamos a esperar a que empiece a hervir porque en el momento hierva entonces sí que le añadiremos el colorante y la sal. Cuando empiece el primer hervor entonces le añadiremos la sal, le añadiremos el colorante y le añadiremos el garrofón. ¿Por qué me espero añadirle el garrofón cuando empiece a hervir? Porque si no lo que pasa es que se deshace el garrofón entonces yo prefiero ponerlo congelado y esperarnos a que hierva, esperarnos a que esté hirviendo y entonces añadírselo. Y con los 20 minutos que lo ponemos tiene suficiente para que el garrofón se haga. Cuando ya le hemos añadido el garrofón y lo probamos de sal entonces sí que programamos. Programamos menú turbo, 20 minutos. Cuando ya haya terminado, válvula cerrada, muy importante acordaros, cuando ya haya terminado abriremos la tapa y ya lo tenemos. Este caldito, ¿qué hacemos con él? Pues para hacer un arrocito caldoso, unos fideos, sale riquísimo, ¿vale? Nosotros solemos hacerlo con arroz pero con fideos también saldrá bueno. Nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribiros. Y aquí en el vídeo podréis encontrar mi número de teléfono por si queréis realizar algún pedido o alguna consulta. Chao, nos vemos pronto.